Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Linda noche para la práctica del fútbol. Huracán recibe del Tomás Aduco. Al Racing Club de Valladena. En esta noche espléndida para la práctica del deporte. Racing, que no viene con buen pie del campeonato. Quiere desquitarse nada menos que contra el globo de parque de los Patricios. Uno de los candidatos a ganar el título. Arranca Jorge. Lleva la pelota. Déjale el camino a Brindisi. Gran maniobra. Va llevando la pelota por el izquierdo. Ataca el equipo de Racing. Elude perfectamente a Kozema. Juega la pelota para el Grimo. Conta el perigo de gol. La pelota para los Belos Díaz. Para el hilo de gol. El hilo de gol. De norte con el adversario. Increíble. Como acertó una gol. Espectacular. El público de Racing. No gol.